¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo muy bien? Bueno, a ver cómo puedo ver a todo el mundo aquí. Aquí está Raquel Plateros Ivana. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás Ivana? ¡Bien! ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! No sé cómo vernos todos, pero... Ah, ya veo. Quizás dándole a participantes. Ah, no, no. Donde dice Gallery View. A la esquina superior derecha. ¿Desde celular? Ah, no sé. Eso sí, no sé. Pues, le da para la derecha, así desliza al embarazo. ¡Yay! Puedo ver a todo el mundo ahora. Ajá, ajá, ajá. Súper. ¡Ay, qué triste eres! Mira, conociendo. Y yo ya llevo como dos años utilizando Zoom y todavía no conoco muy bien. Ajá, 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 ajá. Ok. Súper. Este... Bueno, pues vamos a comenzar presentándonos. Para mí esto es una oportunidad muy linda de, pues, de poder estudiar lo que es el jazz, estudiar sus raíces, estudiar las influencias, de dónde viene. ¿Cuáles son los artistas que han hecho que el jazz tenga una fama y una reputación buena entre los músicos, no? Es decir, tiene una reputación de que el que se... el que canta jazz sabe algo de música, ¿no? Es decir, no solamente abre la boca y jazz, sino que desea como dejar un impacto, desea dejar un mensaje. Va más allá de simplemente, pues, hacer dinero, ¿no? Que es importante también para el artista. Pero es también como dejar un legado. Como que cada vez que un cantante de jazz desea formarse mejor, desea estudiar más. Es para eso. Es para que... Y eso es lo que me gusta el jazz. Es esa... Es esa... Esa expectativa de siempre ser mejor. Todos los días mejorar como músico. Y cómo... Cómo podemos cooperar entre músicos. Cómo podemos hacer este momento de esta canción aún más gloriosa que la vez pasada. Entonces, este crecimiento importante y colectivo, no solamente individualista. Eh... Pero bueno. ¿Cómo están? A ver. Eh... Vamos a... Yo voy a ir llamándolos por nombre para entonces que no se nos forme como un revolú fuerte aquí de audio. Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bien. Gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí. Oh, perdón. Dime. No, no. ¿Comienzo por presentarme o...? Sí, sí, sí. Sí, pregéntate. Dino. Eh... Mucho gusto a todos. ¿Qué tal? Eh... Mi nombre es Raquel Plateros. Tengo 26 años. Soy de la... Bueno, vivo en la... Soy de la Ciudad Ensenada, pero vivo en Tijuana. Eh... Gracias a Alejandra, a Loaiza. Este... Sé de... De esta clase. Y estoy muy contenta de que, aparte de... Bueno, estoy trabajando en casa, pero se me aprobaron la oportunidad de poder tomar la clase. Y así como que... Ah, qué bueno. Este... No quería perderme esta oportunidad, ¿no? Me hubiera puesto muy triste. Ya que... Bueno, amo el jazz. Me encanta el jazz. Súper. Gracias. Alejandra Sánchez. Hola, profe. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Estaba... Totalmente deprimida, porque... Se detuvo, ¿no? Toda mi... Pues... Mi cuestión académica. Y... Sí... O sea... Necesitaba mi clase de canto. De hecho, Ivana es quien me da ahora que canto. Y estaba así... Necesito mi clase. Pero... O sea... Estoy muy contenta. Y, pues, agradecida porque... Usted está dándonos de su tiempo. El cual es tan valioso. Bueno, el de todos, ¿no? Pero... Claro. Pues... Sí. Me encanta la idea de aprender. Y... Y, pues, era... Conocer más cantantes. De... Ahí estoy viendo que son internacionales, ¿no? Algunos de Puerto Rico o Estados Unidos. Todo. Baja el barco. Súper. Gracias, Alejandra. Ivana, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Este... Pues, igual estoy muy emocionada por este curso. Porque... Pues, de hecho, yo te había pedido clases, Laura. ¿Te acuerdas? Hace un tiempo y no se pudo. Pero, pues... Estoy feliz de... De poder tomar este curso. Al fin. Este... Y, pues... A mí me interesa mucho el cross training. Porque yo soy cantante de clásico. Pero al mismo tiempo me dedico a cantar jazz, de hecho. Y música popular, en general. Entonces, pues... A mí me interesa mucho este curso. Y estoy muy feliz. Soy de Tijuana, Baja California. Súper. Nosotros, los maestros de canto, necesitamos aprender mucho más allá del clásico. El clásico es importante, pero... No puede ser lo único que domine nuestra forma de cantar. Porque no vamos a aportar mucho a los artistas. Vamos a aportar la parte en su entrenamiento. Pero vamos... Vamos también a atrasarlos. Así que tenemos que estar nosotros adelantados para que ellos adelanten. Marisol, ¿cómo estás? Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo soy de Tijuana y estoy muy contenta de estar aquí. De aprender de la maestra Laura. Y pues, soy cantante de... Pues, de popular. Y estoy muy emocionada por este curso. Súper. Gracias. Alexandra Fraguada, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Pues, yo soy cantante de clásico. Tengo 21 años. Y siempre me ha interesado el jazz y la música popular. Así que decidí tomar el curso. Súper. De Puerto Rico, como lo pueden notar. Luis Alisea. Buenas, saludos. Mi nombre es Luis Alisea, ¿verdad? Nuevamente, yo soy de Puerto Rico. Yo estoy muy contento porque a mí se me ha hecho muy difícil tomar clases. Y cuando vi que tenemos la oportunidad de tomar algo de solfeo, para mí fue muy emocionante. Así que estoy muy contento. Excelente. Gracias por estar aquí. A ver. Loaiza. Alejandra Loaiza. ¿Cómo estás? No te escucho. Tienes enmudecido el micrófono. Ahí está ya. Ahora sí. Hola a todos. Pues, me da muchísimo gusto verles. La verdad, las primeras semanas para mí fueron muy difíciles. Estuve medio deprimida. Y me di cuenta que cuando empecé a dar clases, a tomar clases, a convivir con otra gente por este medio, empecé a salir de mi depresión. Entonces, me encanta esta idea del jazz. Me encanta verla a usted. Me encanta ver a mis compañeros. A la mayoría los conozco. A los que no, mucho gusto. Y pues, muchísimas gracias por esto, maestra. Qué gusto. Gracias. ¡Ibis! La maestra Ibis Laurel. No te escucho. El micrófono. Hola, soy Ibis Laurel. Me dedico a la dirección coral. Me gusta mucho la dirección. Y, bueno, se me hace muy importante trabajar porque pues, el mundo no da para un solo género ni para un solo estilo. Entonces, este, creo que es muy importante estar más actualizados. Y nada, súper contenta, maestra, que nos das esta oportunidad. ¿Verdad? Así que estoy emocionada y así como todos en esta cuarentena, de pronto es así como tener objetivos, que creo que los has propuesto en la clase, que son muy buenos porque ayer estaba estudiando las clases y digo, ay, ok. Sí, sí, ¿no? Me emociona mucho. Entonces, estoy, pues, muy contenta, ¿no? De estar aquí y de que podamos aprender todos juntos y, sobre todo, de tu gran experiencia. Ay, gracias. ¡Aurora! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto a todos! Mi nombre es Aurora Navarro. Soy de Tijuana, Baja California. Y, pues, igual, soy una cantante que está a punto de comenzar universidad. Estoy muy emocionada por ella. Pero también estoy muy emocionada por esta clase. Principalmente porque siempre he tenido un gran, gran, un gran, gran interés por el jazz. Pero como todo el entrenamiento que había tenido y todo había sido más teniente a lo clásico, me sentía como faltante en esa área que me encantaba tanto. Y yo decía, o sea, pues, me gusta bastante, pero no creo jamás poder cantarlo o algo. Así que solo apreciarlo como externo. Pero, pues, esta oportunidad está súper padre para cada uno de nosotros y estoy súper agradecida por ello. Porque cada uno con sus distintas metas, pues, les va a ayudar para algo, ¿no? ¡Claro! Y, pues, sí. ¡Mucho gusto! Gracias. Carolina Granado, ¿cómo estás? Tu micrófono. Ahí está. Hola. Muy bien. Pues, contenta con Alejandra por haberme invitado y también por nuevamente verla. A usted, Laura. Pues, aquí aprovechando igualmente, como dijeron varias personas, para poder tener objetivos. Ajá. Porque de repente, tanto, siempre hay cosas que hacer, pero a veces no estamos haciendo cosas, ¿no? Cierto. Es como que tener la, la, ya la, pues, la tarea de tener que justamente estar llevando a cabo diferentes actividades por semana, me parece muy bueno. Claro. En mi caso, pues, me aventé como así nomás a, a justamente estar explorando este género y cantarlo. Pero creo muy importante, pues, justamente regresar a, bueno, ni voy a decir regresar porque nunca he llegado ahí. Pero más bien como, pues, estudiarlo, ¿no? Claro. O sea, ver como los ritmos, este, ya de una forma más metodológica o no sé cómo decirlo, porque en mi caso solamente ha sido, pues, por lo que he ido solamente experimentando. Claro. Creo muy importante justamente esta otra parte, a diferencia de la mayoría de mis compañeras y compañeras. Pues, como no, no estudié canto ni nada, pues, es como, toda, como esa experiencia que tengo, poderla ya como pulir y trabajar. Así es. Y por su nombre y apellido a lo que ya sabes hacer. Exacto. Entonces, pues, muy agradecida por esta oportunidad, dándole las gracias por compartir esto con nosotros. Porque si hubiera sido, por ejemplo, con un costo, posiblemente no hubiera podido estar aquí. Así que de verdad que agradezco mucho esa iniciativa. Claro que sí. Muchas gracias. Para mí es un gusto. A ver, ¿a quién más? Que no se me quede nadie. Yarit Saber Jiménez. ¿Tienes? Eh, tienes tu micrófono apagado. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Hola a todos. Este, pues, mi nombre es Yarit Saber Jiménez. Soy también de Puerto Rico. Y, nada, estoy bien contenta de por fin poder verte. Hacía tiempo que no te veía, Laura. Sí. Y por esta oportunidad que sé que va a ser de gran bendición para, para, eh, para mí y para la gente que, que está conmigo también. Eh, así que gracias por, por, este, invitarnos a tomar este taller. Súper. Súper. Déjame ver. ¿Quién más está aquí? Gabriela. Gabriela, ¿estás? A ver. ¿Quién se me queda? ¿Quién se me queda? ¿Quién está bien? Oh. ¿Quién se me queda? ¿Y, Ylen? ¿Cómo estás? Sí. ¡Hola! ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Este, soy cantante puertorriqueña. Me invitó Raquel a, a este programa y estoy súper emocionada porque, este, desde hace tiempo quería coger clases con Laura y es la primera vez que tenemos este contacto de maestros, estudiantes y me parece excelente y qué mejor que hacerlo con un grupo de cantantes así internacional. Y estoy bien contenta, bien feliz, bien emocionada, este, he cantado jazz, eh, pero, pues, en el mundo de la música, pues, hay que aprenderlo a hacerlo todo un poquito para, para vivir de esto, así que desde hace tiempo no lo estudio, desde hace ya, han pasado ya varios años de que no lo estudio, así que, pues, estoy súper feliz de estar aquí. Un placer. Gracias. Igual, a ver, eh, que no se me quede absolutamente nadie, estoy mirando aquí, déjame ver. La única que creo que no ha hablado es Gabriela. Gabriela, ¿estás? Sí. Estoy aquí. Ajá. Parece que no tienes mucha señal, no te escuchamos bien. Pero, intenta ver. ¡Ahí estás! Sí, el internet está malísimo, disculpen. ¡Ah! Ok, saludos a todos, mi nombre es Gabriela Bonet, este, soy de Puerto Rico, pero vivo en Los Ángeles. Y estoy bien emocionada y bien agradecida de ser parte de este grupo y, sí, gracias. ¡Ja, ja, ja! Súper. Hay una ventana que dice HP, yo me imagino que eso no significa lo que yo creo que significa. ¡Ja, ja, ja! Este, así que quien quede de hablar, que hable. Este es el momento. Perfecto. Ok. Bueno, me interrumpo en cualquier momento, pero por el momento vamos a emudecer los micrófonos por si hay ruidos que no se mezclen. Básicamente, para explicarles cómo vamos a hacer el curso. Vamos a hacerlo lo más simple posible, pero no vamos a ser simplistas. Y voy a explicar la diferencia. Simple es que vamos a ser bien organizados, porque somos muchos y es mucha la información que cada uno va a compartir y cuando cada uno comparte, pues se va acumulando esa información. Así que, vamos, cada uno va a estudiar un artista por semana. Si tú quieres estudiar 10, esa es tu meta personal, pero tú vas a compartir uno. Tú no vas a compartir un artista que estudiaste, pero de arriba abajo, su vida, su biografía, su material musical, los conciertos que hizo, los Grammys que ganó, sus fracasos, qué tipo de jazz cantó. Hay swing, está más bebop, está el scat. Vas a ver que en el jazz hay como muchos subgéneros. Si cantó mayormente del songbook, lo que le llaman el fake book, que son las canciones tradicionales que se compusieron del 40 al 60. O si se dedicó a componer música original, o si son lo que le llaman los vocalistas, que es que más, no tanto cantan canciones con letras, sino que más bien se dedican a vocalizar, a utilizar la voz para hacer vocalizos, y eso también es parte de uno de los subgéneros del jazz. Entonces, vamos a compartir eso siempre debajo de donde está la clase. O sea, dice clase tal, lección tal, y ahí está el material escrito y las instrucciones debajo en los comentarios de la clase. Ahí usted va a comentar, pues yo me dediqué a estudiar a Ella Fitzgerald esta semana, a Billie Holiday, a quien sea que escogiste. Ahí mismo también vas a compartir el video de tu estudio personal de estos dos libros. El hear it, este no es tanto obligatorio, esto lo vas a hacer tú personalmente, pero este es el que me interesa que compartan, porque quiero ver la creatividad de cada uno. Esto es bien personal, la creatividad de cada uno. Entonces, vas a aprenderte una canción a la semana. Como dije, te puedes aprender mil si tú quieres, pero tú vas a compartir una, ¿ok? Esa una la vas a compartir donde está la ventana de comparte tu canción. Así que, ya saben que hay dos ventanas. Una es, esto es lo que vamos a hacer esta semana, mi gente. Y ahí pones debajo, aprendí de fulano, aprendí de esta clase del capítulo de esta semana, aprendí esto y esto y esto. Y este es mi video de mi improvisación de Scott en la otra ventana. Esta es mi canción y la cantas. Puede ser audio o puede ser video. Lo más fácil es que lo subas a YouTube y lo pongas un video on list. Eso es que, pues, un video semi privado que solamente lo puede ver quien tiene el enlace, a menos que tú lo quieras poner público. Esa es tu decisión. Pero si lo pones privado, nadie lo va a poder ver nada más que tú. Este, básicamente así es como va a correr. Entonces, los miércoles vamos a hablar de este libro de Contemporary Singer, que ya está más técnica. Así que los lunes vamos a hablar de estilo, diferentes maneras de cantar el jazz. Los miércoles vamos a hablar de cómo cantar popular en cuestión de técnica, ¿ok? Qué cosas sí, qué cosas no. Este... Entonces, para hablar, ya se nos fue el tiempo, pero para hablar un poquitito de ese primer capítulo, de Singing Jazz, pues, es mucha información que nos da a nivel de historia y mucha información que nos da de artistas. Así que nos da artistas viejos, originales, de cuando el estilo se estaba formando y de dónde sale el estilo, de qué diferentes estilos empieza a nacer el jazz. Y nos da un montón de nombres de artistas que es bien enriquecedor conocer a esos artistas porque muchas veces nos limitamos a conocer, pues, los más famosos, los que otros mencionan, ¿verdad? Que son esa Fitzgerald, Frank Sinatra, los nombres súper grandes. Billie Holiday, Louis Armstrong, Cole Porter. Solamente sabemos eso. Entonces, hay un montón de nombres que nos da el libro, que es bueno que experimentemos y miremos. En el playlist de YouTube que les puse, yo he ido añadiendo todos los nombres que aparecen en ese primer capítulo. Están todos los artistas ya puestos en el playlist. Y, pues, si siguen apareciendo nombres, yo todos los días voy añadiendo para que vayamos conociendo más gente que simplemente los cinco o seis artistas que conocemos, que son los más famosos, distintivos de este género. Pero hay algo que, la pregunta de la semana es, ¿qué es un cantante de jazz? ¿O qué es ser un cantante de jazz? Para, no sé si alguien quiera dar su opinión. A ver si alguien abre su micrófono y me contesta eso. Vamos a hacer esto cinco minutos más. Así que, 30 segundos de contestación. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Pues, yo leí, no lo he leído completo. Estoy por la página 17. Pero a mí me parece tan curioso por lo que tú mencionaste, que menciona tantos cantantes de jazz. De hecho, son un montón de cantantes que yo no conocí. Y es bien enriquecedor conocer los nombres que él menciona, porque, de verdad, cuando tú hablas de jazz, siempre se habla de los mismos. Sí. Y él ha mencionado un montón. Y me parece bien curioso cómo él te lleva a contestar la pregunta, porque, de verdad, es bien difícil. Realmente es muy complicado uno definir lo que es ser un cantante de jazz por la influencia que tiene el jazz con la música popular. Y, de hecho, él habla también de Louis Armstrong, que Louis Armstrong es una persona que influenció mucho en varios géneros. Sí. La conexión del jazz con la música popular, pues, hace bien complicado definir el nombre. De hecho, él también habla sobre si ser cantante... De hecho, me parece tan curioso que él lo pone como en duda. Si ser cantante de jazz es ser un improvisador solamente. Sí. Porque también son cantantes que nunca improvisaron, pero han sido cantantes de jazz porque han cantado jazz standards. Exacto. Y ellos se vinieron con eso. Y me parece bien curioso cómo él lo lleva, cómo él te va contestando la pregunta, poniendo en duda ese detalle de la improvisación. Poniendo en duda... Bueno, poniendo en duda, si ser un cantante de jazz es solamente improvisar. Exacto. O tiene que improvisar. Exacto. Porque cuando uno habla de jazz, pues, la improvisación es bien importante. Es vital. Esto es vital. O cuando tú... Bueno, cuando uno va a coger así una clase de jazz, que si vas a una escuela de jazz, siempre están esas clases de improvisación aparte. Pero él tiene mucha razón de que ha habido cantantes de jazz que nunca han improvisado. Y... Y me gustó mucho eso. Y que... Hablar de ese... De ese detalle. Sí, excelente. Gracias, Irene. ¿Alguien más que quiera aportar su opinión? Yo quiero comentar algo. ¿Y viste? Pues, la lectura habla también acerca de cómo... Como dice Ilén, ¿no? Que es un término complejo, pero que en general hay ciertas como características que pueden definir a un cantante de jazz, ¿no? Que tienen cuestiones que ver, por ejemplo, con la cuestión rítmica, con como ese desplazamiento de los ritmos que aparecen en la partitura, con la interpretación. Habla mucho de la interpretación, ¿no? Que como el jazz ha sido de pronto una manera de... Cuando no caes en el... En los términos comunes... Perdón, en los géneros comerciales. Que no es pop, que no es rock, que no es clásico. Y de pronto el jazz ha sido una manera de decir, esta es mi interpretación, ¿no? Claro. Y que ha sido también una manera de decir, bueno, ¿por qué eres jazzista? Porque tienes una interpretación muy propia, ¿no? Entonces, que a lo largo del tiempo han sido muchos los artistas, ¿no? Así como comentabas hace rato, ¿no? Puede ser el estándar de jazz, pero también puede ser la vocalización. También puede ser la improvisación. Puede ser el scat. Entonces, este... Que no hay un término fijo porque también, como decían, se ha movido mucho a lo largo del tiempo. Pero que hay ciertas características, ¿no? Que sí pueden como ir acompañándose en lo que significa ser un cantante de jazz. Y que decir, ah, bueno, es cantante de jazz porque canta jazz. Sí, sí. Pero, ¿y qué más, no? Entonces... Eso. Nada más. Bueno, chicos, yo me tengo que ir y no quiero tomar más de su tiempo, pero vamos a seguir abundando, vamos a seguir preguntándonos, vamos a seguir retando el paradigma de qué es lo que es jazz y no quedarnos encajonados de que jazz es esto y convertirnos en los mismos elitistas que tendemos a criticar. Así que vamos a salirnos del cuadrado y vamos a pensar mucho más allá que el jazz no es algo que se estableció en un momento, sino que nosotros somos jazz. Nosotros seguimos este género. Nosotros vamos a seguir expandiendo este género. Nosotros recogemos de gente y seremos gente que aportaremos a otros. Así que es algo que está vivo, no es algo que está muerto y que vamos a estudiar algo histórico que no, no, no. Esto sigue vivo y seguirá vivo mientras haya gente que lo mantenga vivo. Y eso somos nosotros. Así que un beso a todos. Nos vemos el miércoles para Contemporary Singer. Chao. Hello, Andrea. Bye. Bye, bye. Adiós.